Ya llegó la llama, ya llegó la llama. Y llegó con Cuau, y viene con Tokio, lo deportivo. A ver, ¿tú qué alegabas de los vaqueros? Mis vaqueros, pues nada más 40 ceros le metieron a los gigantes de Nueva York. Pero que así se mantengan, hermano, porque luego puras vergüenzas. Y la cruzazulean regacho al final. ¡Ah, pop! ¡Ay, cállate, baboso! ¿Cómo estás, mi Cuau? Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos, de verdad. Una mañana deportiva, por supuesto. Espero que se hayan activado físicamente desde temprano. ¡Ay, qué pena que me da! Sí. Adelante, Cuau, platícanos de qué sucedió el fin de semana, ¿eh? Bueno, pues tenemos unos datos muy interesantes. Fíjense que por primera vez en un campeonato mundial de remo, que se llevó a cabo en Belgrado, por cierto, una mujer mexicana obtuvo una medalla en un campeonato mundial. Ella fue Kenia Lechuga, es la primer medallista en un campeonato mundial, aunque su categoría como tal no era clasificatoria para Juegos Olímpicos. Tiene puntajes importantes y se cuelga con la medalla de plata. Y este dato, pues, es muy importante porque marca un hito. Pero al día siguiente pasó algo impresionante. Miguel Carballo y Alexis López obtuvieron el primer lugar en la categoría de pareja remo largo. Y esto les da automáticamente el boleto a París. ¡Ah, qué fregó! ¡Ay, qué chido! ¡Qué chido! Entonces, esta noticia de verdad es de aplauso, bombo y platillo, porque México regularmente para estas competencias clasifica en hits que son muy abajo. Y entonces, pues, tiene que luchar contra todo el mundo, ¿no? Y los ponen en categorías muy, muy desgastantes. Entonces, sin embargo, al obtener esta medalla de plata, ya están peleando por los primeros lugares en los Juegos Olímpicos al ser ganadores de campeonato mundial. Significa que sus hits de competencia durante la Olimpiada van a ser de los más rápidos. Eso también incrementa el nivel de competitividad. Debe mostrarse un equipo mexicano muy sólido, mucho más consistente desde sus pruebas de calificación, lo cual va a mejorar en los tiempos. Y, bueno, pues, la verdad es que con este resultado pone a México dentro del top 10 de los remadores, de los remeros, perdón, dije remadores, Dios mío santo, ¿dónde estoy? En los remeros, ¿sí? De la élite mundial para los Juegos Olímpicos de 2024. Entonces, la verdad es que es una noticia de verdad, de verdad, muy, muy buena y muy importante para el deporte nacional. Por otro lado, también tenemos el resultado de Alejandra Valencia en arco recurvo femenil que nos sigue demostrando la consistencia que tiene. Si bien es cierto, obtuvo el segundo lugar en este encuentro, en este campeonato que me hizo honora, la realidad es que se mantiene consistente, se mantiene disputando finales, se mantiene obteniendo medallas y obviamente contra el equipo a vencer, los Juegos Olímpicos, porque los agarrones entre México y Corea van a estar al 100, van a estar. Cada flecha va a hacer una diferencia y va a marcar una consistencia para los equipos que participen en ella. Y la verdad es que el resultado de Alejandra Valencia también nos deja claro que se mantiene en ritmo, que se mantiene en condiciones suficientes para poder llegar a la Olimpiada. Ella ya tiene experiencia medallista olímpica, como recordarán, fue la primera medalla de los Juegos anteriores. Pero la verdad es que también esta experiencia, esta consistencia, pues nos puede dar gratas noticias para los Juegos Olímpicos de París 2024. La verdad es que estas noticias me da muchísimo gusto compartirlas, sin lugar a dudas, porque el deporte mexicano se pone al frente y obviamente ya tiene boletos asegurados para París, lo cual nos dice que vamos a tener presencia de mexicanos en la elite, compitiendo dentro del top 10. Entonces esto es maravilloso, sin lugar a dudas. Oye, Cuau, ¿por qué no fue calificatoria su prueba? Durante el programa olímpico, es decir, los campeonatos mundiales han abierto diferentes competencias, pero en el programa olímpico todavía no se abren todas estas competencias. Entonces el programa olímpico ya se planteó desde que se le dio la sede a París, se tiene que tener todas las pruebas contextualizadas y en este caso esta competencia todavía no está en el calendario olímpico. Seguramente para la exigiente edición pues ya van a empezar a aparecer algunas otras de estas competencias. En el campeonato mundial se llevan a cabo muchas competencias, no solamente de esta disciplina, sino de muchas disciplinas deportivas que no son olímpicas como tal, pero que debido a la demanda, a la cantidad de deportistas, al éxito deportivo como tal, a las proezas deportivas, pues se van ampliando y se van creando estas nuevas categorías. No es un mal resultado para Kenia, nos va posicionando, es un campeonato mundial al final de cuentas. Muchas de las competidoras que participan en él, participan en las pruebas que son olímpicas, o sea que no es un resultado menor, como digo, además es histórico, es la primera medalla en un campeonato mundial de REM, lo tiene ella, o sea, pasa la historia, pero pues es una jornada brillante para los mexicanos ahí en Belgrado. Qué padre, qué padre. Ahí está, qué bueno que la cosa va avanzando y que vamos despuntando en ese campo, que luego lo olvidan bien gacho, que es el deporte. Oye, mi querido Cuau, ¿tienes alguna noticia por ahí de cómo va lo de Julio Urias? Si ya entró a este, pues, ahí con el juez. La verdad es que en estos casos en particular, pues quienes dan los comunicados son los equipos de prensa de los equipos deportivos, ¿no? En este caso, hasta que la ley dice que ya no están por exprudencia de los equipos deportivos, entonces, pues ya lo liberan como tal. En este momento, él dio una, pagó una multa, digamos, para poder llevar su caso fuera de los equipos deportivos. 50 mil dólares. Sí. Nada más, ¿no? Entonces, la verdad es que la situación sí se pone un poco delicada para Julio a nivel deportivo, pero el club ha respondido apoyándolo y a valores complicados de prensa, en el sentido de que, bueno, van a contar con el apoyo de... Julio va a contar con el apoyo del club, mientras la ley lo permita, mientras no pase a mayores su sanción y demás. Y la verdad es que hay que esperar al juzgado, hay que esperar la resolución del juez para saber qué va a pasar. Este tipo de situaciones las hemos visto mucho en Estados Unidos y la verdad es que trastocan a los deportistas de una manera muy... Y hay otro acusado ahí, Wander Franco, que él es dominicano, pues tiene una novia de 14 años. Es correcto. Entonces, sí, sí. Es correcto. Algo tiene que hacer la liga por ahí. Sí, totalmente. Y también, bueno, se tiene que analizar mucho del contexto de la participación de estos deportistas en estas situaciones, porque no solamente se va en el béisbol, en el deporte americano en general, y les corta la carrera. Para muchos de estos deportistas, meterse en este tipo de situaciones significa decirle adiós a su carrera profesional. Pero ellos le cortaron la vida a alguien también, de alguna manera también la dañaron. Entonces, creo que ahí los más afectados son las víctimas. Y luego viene lo otro, ¿no? O sea, cuántos casos de violencia, cuántos casos de agresiones, cuántos casos de situaciones que no deben permitirse en un atleta de élite, se dan en el licho familiar y agresiones y demás, peleas en bares y demás. Entonces, también los deportistas deben ser un ejemplo de comportamiento y deberían ser un ejemplo para la participación. ¿De dónde los sacan si no fueron criados con las herramientas? No me gusta usar la palabra herramientas, pero los recursos emocionales. Vamos, no veían diálogos en confianza, así de sencillo. Si no tienen ese crecimiento que por ser famoso te va a caer del cielo, pues no, mi amor. Entonces vuelven gente violenta, abusadora, o se vuelve loco con el dinero que de pronto cayó cuando eran excesivamente pobres. Y ahí están los resultados. Es correcto. Desgraciadamente, las rémoras que les acompañan, pues no son terapeutas, ¿verdad? Es correcto. Son más bien gente que quiere la vida loca. Terrible, es terrible. Mi querido Cuau, un beso para ti, danos tus redes, ¿cómo te seguimos? Me encuentran en Twitter como arroba cuau sánchez, y ahí me pueden escribir, ya saben que siempre estoy al pendiente del Twitter, así que, bueno, ahora del ex. Y, pues bueno, estamos ahí para poder atenderles los temas y poder traerlos y platicar con ustedes. Un saludo a todo el staff, me da mucho gusto, como cada lunes, estar con ustedes. Les mando la mejor de las vibras, mucho éxito, mucha salud, y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.